Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva guía de Black Desert Online. Hoy os voy a explicar de una manera... Intentaré que sea de la manera más sencilla los conceptos básicos que tenéis que tener para iniciaros en el tema de las profesiones en este juego, que es un apartado que a mí al menos me ha enamorado. O sea, me encanta cómo está el tema de las profesiones. Los voy a poner en pantalla para que le echéis un ojo, ¿vale? Tenemos la profesión de recolección, elaborar, cocina, alquimia, diestramiento, pesca, caza, que no he empezado, comercio, cultivo y náutica que no he empezado. Ahora mismo yo le estoy dando caña a cocina, por ejemplo, alquimia he empezado ahora también para sacar dinerito, ¿vale? Pero bueno, esto ya iremos hablando de las diferentes profesiones más adelante. Antes de llegar a ese punto, ¿vale? Es necesario que sepáis cómo funciona, ¿vale? Para el tema de profesiones, lo primero que tenemos que saber son el tema de los nodos, ¿vale? Que son estas cositas que hay aquí, que como veréis, pues bueno, al desbloquearlos, pues tenéis una serie de cosas. En este, si hacemos clic, bueno, pues tenemos una serie de casitas que podemos convertirlas en almacenes, fábricas de pescado. Esto no, no, es simplemente para que lo sepáis que está ahí, ¿vale? Va por puntos de contribución, por ejemplo. Y luego tenemos esto, que es para, por ejemplo, cultivo de patatas. Le daríamos a clic izquierdo y aquí saldría que tenemos un trabajador, pues en este cultivo de patatas y cada, bueno, pues dentro de 28 minutos, pues me llegará al, lo que sería el baúl de la ciudad con la que está conectada este nodo, que en este caso sería Belia, ¿por qué? Pues veis que hay aquí una especie de línea dorada, ¿no? Pues esto es que está conectado y entonces lo que recolecta el trabajador de aquí, pues va, pum, va aquí, al baúl, que el baúl, pues lo podéis encontrar, le dais aquí arriba a la derecha, ¿vale? PNJ, ponéis almacén y os guía, las flechitas os guían hacia donde está el baúl de la ciudad en la que estéis. Pero bueno, los trabajadores, ¿no? Ahora os explico cómo desbloquear nodos y demás. Tema de trabajadores. Tenéis uno gratuito por cada ciudad. Gratuito, ¿qué significa? Gratuito en cuanto a capacidad, ¿vale? Vosotros no podéis pillar todos los trabajadores que queráis y decir, pues ya está, me monto aquí, ¿sabes? Me hago aquí un cacique y tengo a todo el pueblo trabajando para mí. No. Tenéis que tener el tema de slots, ¿vale? Entonces, el primero es gratis, ¿vale? El primero vosotros lo tenéis. Digamos que la ciudad tiene un slot predefinido, ¿no? Y entonces podéis meter ese worker, podéis utilizar ese trabajador. Pero si queréis más, ¿vale? Si queréis más, pues tendréis que venir a la ciudad donde esté el trabajador, donde hayáis contratado al trabajador o donde queráis contratar a los trabajadores. Y tendréis que buscar, mira, le das aquí arriba a la derecha, que hay una cosa que pone todo, 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 ¿no? Pues le dais aquí y le dais a alojamiento, ¿vale? Le dais alojamiento y entonces os van a salir unas flechitas indicando que aquí, si lo mejoráis, ¿vale? Si mejoráis esto, os va a incrementar, ¿ves? Puedes contratar a un trabajador más en nivel 1 y si lo mejoráis a nivel 2, pues puedes contratar a dos trabajadores más. Esto, por cierto, cuesta puntos de contribución, que os lo pone aquí abajo. Cuesta 1. Que una cosita, la mejora, ¿vale? Esto es alojamiento a nivel 2, ¿no? Para comprarla sería 1, pero luego para mejorarlo, ¿vale? Para mejorarlo a nivel 2 ya no os cuesta otro punto de contribución. Os costará plata que además cuesta muy poco, ¿vale? Cuesta 2.000 o 3.000 de plata, ¿vale? Vale muy, 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 muy poco. Simplemente para que lo sepáis, porque al menos a mí me pasó, a mí al menos me pasó, que creía que cada vez que aumentabas el nivel gastabas puntos de contribución. Si me había costado poner el primer nivel un punto de contribución, subirlo de nivel me iba a costar de nuevo un punto de contribución. Hasta que vi que eso no era así. Por si a alguno le pasa, que sepáis que no, ¿vale? Que simplemente es el momento de la compra, lo que cueste, que os lo pondrá... No sé dónde te lo ponía. Vamos a poner otra cosa que no tengamos comprada. Por ejemplo, esta casa. Aquí pone, compra, comprar, ¿vale? Pone puntos de contribución requeridos. Dos, ¿vale? Tenemos tres. Podríamos comprarlo y podríamos hacerlo que fuera un almacenamiento, taller de artesanía, fábrica y tal. O nuestra residencia, nuestra casa, que también podéis tener casa. Pero eso más adelante. Eso más adelante. Vamos a centrarnos en las profesiones. Pues eso, mientras más workers queráis, en una ciudad, pues más alojamientos debéis de tener. Y los alojamientos son finitos. O sea, como habéis visto, en Belia, por ejemplo, solamente hay tres casitas que podemos meter al alojamiento. Entonces, pues vendríamos a Belia, contrataríamos todos los trabajadores que pudiéramos y los ponemos a trabajar en los nodos que nos interesen. ¿Qué pasa? ¿Puedo poner, Darsoul, un trabajador, un worker en esta granja que está cerca de Belia si contrato el trabajador en Eidel? Vale, os venís aquí. Que, por cierto, para los trabajadores, para que los encontréis, tenéis que dar en la ciudad en la que estéis, ¿vale? Le dais a PNJ, también le dais a PNJ y ponéis trabajador, ¿vale? ¡Pum! Y os va a marcar el capataz más cercano. Bueno, en este caso, me he puesto aquí ya para el vídeo, para que lo vierais. Y no puedo contratar trabajadores, pues porque no tengo espacio ahora mismo. Pero le daríamos aquí, ¿vale? Trabajadores contratados. Como veis, ya no puedo contratar a nadie más. Se necesitan alojamiento adicionales. Pero lo que os va a salir es un recuadro, que esto es aleatorio. Hay tres tipos de trabajadores. Los gigantes, los humanos y los goblins. Y tienen diferencias entre ellos. Por ejemplo, el gigante trabaja más lento, pero se cansa menos. El humano, digamos que es la media de las tres razas. Y el goblin trabaja muy rápido, pero se cansa muy rápido también. Entonces, tenéis que tener trabajadores que se adecúen a vosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Si sois personas que no vais a jugar demasiado o que vais a echarle pocas horas, pues a lo mejor os conviene tener gigantes. Porque así van a estar trabajando y os vais a tener que preocupar menos. Porque cuando tengáis trabajadores os va a salir aquí un icono, no sé si lo estáis viendo. Que al clicar os despliega todos los trabajadores que tenéis. Y estas barritas amarillas es su energía, que se recarga con cerveza. Se recarga con cerveza. Le das, pum, se recarga la energía y ya está. ¿Qué ocurre? Que si tenéis goblins, en mi caso son goblins todo y algún humano que me ha salido artesano o azul o lo que sea. Pero casi todos mis trabajadores son goblins. Si tenéis goblins lo que va a pasar es que la barrita de energía se va a gastar muy pronto. Y vais a tener que estar muy encima, jugando mucho, para que no se os queden los trabajadores sin currar. Porque en cuanto la barrita llegue a cero, el trabajador deja de hacer su tarea. Ya no va a sacar patatas o lo que sea, o trigo o esté talando. No lo va a hacer hasta que le recuperéis esa energía. Entonces, ahora me diréis, ¿cómo hacemos esa energía? ¿No? Pues otra cosita básica. Esto entraría dentro del apartado de cocina, pero creo que es más importante ahora mismo aquí. Así que os lo voy a explicar muy brevemente si se ve. Porque tengo mi casa que es un zulo. Esta es mi casa, no tengo luz, ¿vale? No tengo luz. Pero bueno, no importa. Tenéis que pillar una residencia. Tenéis que pillar una residencia. Que valdrá, esta valía creo que era un punto de contribución. Esta zona de aquí, ¿vale? Esta casita de aquí creo que valía un punto de contribución. Vamos a mirarlo. Si valía uno, la conviertes en residencia, ¿vale? Clicas aquí, pum, le das a comprar en residencia y ya está. Cuando tenéis la residencia, tenéis que comprar esto de aquí. Bueno, este es el avanzado. Este no, ¿vale? Este no, este lo he hecho yo. Lo fabrico ya desde mi ciudad. Esto ya más adelante, ya o tal. Pero podéis comprarlo si vosotros le dais a PNJ, ¿vale? Son muchas cosas, pero ir poco a poco. Es que quiero hacer una guía muy detallada para que no os perdáis nada. Porque sé que puede haber cosas muy básicas, muy lógicas. Pero quien entra a jugar por primera vez, se va a perder, ¿vale? Sé que se va a perder. Así que prefiero darlo todo mascado. Bueno, para encontrar el PNJ que os va a vender esto, si no recuerdo mal, le tenéis que dar a cocina, ¿vale? Le dais aquí, PNJ, arriba a la derecha. Le dais a cocina, os sale la barrita esta amarilla. Y vosotros pues seguís las barritas, no tiene pérdida. Está hecho un poco para monkeys esto, ¿no? ¿Ves? Te va siguiendo la barrita por aquí, por aquí, por favor. Dar suavemente por aquí, ¿vale? Y te lo marca aquí, este señor. Vale, pues le dais a la tienda y compráis utensilios de cocina. Podéis comprar también utensilios de cocina de balenos, que tienen más durabilidad. Pero este se utiliza sobre todo por si vais a... En este juego podéis dejar el personaje haciendo cosas en automático, como la pesca o cocinando o lo que sea. Y esta maquinita, este utensilio de cocina, lo que hace es que incrementa en 5 segundos el tiempo que tardas en cocinar. O sea, tardas más y tiene más durabilidad. Entonces esto se utiliza al principio, si vais a empezar, si vais a... Por la noche os vais a dormir y tenéis farmeados un montón de ingredientes, pues os pilláis un par de estas o una. Al principio con una os va a bastar. Y lo dejáis toda la noche cocinando y así por la mañana ya lo tenéis todo hecho y no perdéis tiempo, ¿no? Porque cocinar, pues bueno, ahora lo veréis. Si no, si estáis jugando, pues os pilláis utensilios de cocina, ¿vale? No me lo voy a pillar porque yo ya tengo de los buenos y va a ser lo mismo. Pero básicamente, pum, le dais a comprar, se os viene aquí en el inventario como tengo esto y ahora os explico cómo va el tema. Volvemos a lo que sería nuestra casita, ¿vale? Nuestra casita que me tengo que cambiar ya o poner una lamparita. No, me tengo que cambiar porque es muy chica y ya no me caben las cosas que quiero poner, no me caben. Os venís aquí, entráis a vuestra casa y aquí arriba en el centro pone en modo colocar. Le dais, ¿vale? Le dais y aquí en estas primeras abajo, no sé si lo estáis viendo porque lo tapa la webcam. No, no lo tapa la webcam, perfecto. Pues aquí abajo en gris porque esto es de pago me parece, esto es para decoración y tonterías. Aquí os va a salir pues los utensilios de cocina que tengáis. Le dais clic y vosotros lo colocáis donde buenamente podáis, ¿vale? Lo colocáis, podéis rotarlo, podéis ponerlo donde os dé la gana, ¿vale? Una vez puesto, una vez puesto, le dais escape, le dais aceptar, sales del modo colocar. Esto es un zulo, tío. Imaginaros que ha sido este utensilio de cocina, ¿vale? Este utensilio de cocina. Entonces vosotros le dais a la R, le dais a utilizar y esto no os va a aparecer. Estas son las recetas que yo tengo ya investigadas, que yo he aprendido, pero a vosotros no os va a salir. Lo que tenéis que hacer son cervezas y estos son los ingredientes. Entonces, el agua mineral se compra en el tío donde hemos comprado los utensilios de cocina. La levadura se compra en el mismo tío. Y el azúcar se compra en el mismo tío. O sea, el único material que tenéis que farmear son las patatas. Y tenéis que poner este número de ingredientes. Vosotros, por ejemplo, esto no os va a salir. Esto es ya por comodidad. Yo, por ejemplo, le doy a seleccionar y si tuviera materiales que ahora no los tengo porque los tengo guardados en el banco, pues directamente me los pondría aquí. Yo le daría a producción continua y si tengo un montón de materiales, las veces que se queda cocinando hasta que se me acaben los materiales o hasta que se rompa la maquinita porque la maquinita tiene usos. Veis que hay aquí una línea amarilla. Pues esta es la durabilidad que tiene la máquina. Tenéis que hacer, pues eso, hacéis cervezas al principio. Así subís cocina y tenéis para recargar la energía de vuestros trabajadores. Ahora bien, las patatas, ¿no? ¿Cómo pillamos patatas? Bueno, pues las patatas hay. Por aquí, en estas granjas, tenéis patatas para recolectarlas. Las robáis. O sea, son granjas de lo que viene siendo PNJ, ¿vale? De lo que sería la IA, la máquina, y podéis recolectarlas sin problemas. Para recolectarlas, lo mismo, os vais a PNJ y le dais a material, ¿vale? Le dais a material, os seleccionará otro personaje, ¿vale? Os seleccionará otro personaje y en este personaje compráis una... No me acuerdo cómo se llama, os lo voy a enseñar. Compráis, bueno, podéis comprar la barata, ¿vale? Una azada vieja o podéis comprar la verde, que os va a costar un poquito más caro, pero bueno, azada mejorada. La compráis y recolectáis o la equipáis, botón derecho, ¿vale? Botón derecho y cuando le deis botón derecho se os va a equipar en este slot de aquí y os ponéis a recoger patatas. ¿Por qué os ponéis la herramienta? Porque así tenéis más probabilidades de que os den patatas y no os den hierba mala, se llama. Que es como que has failado el tema de haber intentado pillar ese recurso. Pero, pero, también podemos farmearlo nosotros, ¿vale? Por lo tanto, vosotros, cuando empecéis a jugar, vais a aparecer en Olvia. Pues cuando lleguéis a Olvia, que está muy cerca, lo que tenéis que hacer es desbloquear el tema de estas granjas. ¿Por qué? Pues porque esta da patata, esta da patata y esta da patata, ¿vale? Tenéis que pillar estas tres al principio, ¿vale? Tenéis que pillar estas tres al principio, pues para que tengáis este ingrediente constantemente en vuestro inventario de la ciudad de Belia. Y así podéis estar haciendo cervezas continuamente. Subís cocina, gracias a este recurso también. Y tenéis, pues eso, tenéis una producción ilimitada de cervezas. Además, más adelante, aparte de la cerveza, aparte de, perdón, aparte de las patatas, se pueden utilizar trigo y maíz. Se puede utilizar también, ¿vale? Que esos son otros nodos que ya os explicaré más adelante. Pero bueno, creo que ya os he emitido bastante información. Os he comentado el tema de dónde pillar los workers. Ah, importante. Os he explicado las diferencias entre las tres razas que hay. Duende, gigante y humano. También hay rareza. Hay blancos. Una mierda. Luego están los verdes, los azules y los amarillos, que son los más tochos. ¿Por qué os digo esto? Cuando vayáis a un capataz, ¿vale? Cuando vayáis al capataz, a este señor, os va a decir, si le dais aquí, si yo tuviera slots, en vez de salir este mensaje, si tuviera algún espacio. A vosotros os va a salir que si queréis, por 10 de energía, ver a un trabajador. Y os va a salir un trabajador random. Tanto es random. Su raza y su rareza. A ver. Esto, al principio os recomiendo que busquéis a lo mejor, que no os vayáis a por artesanos, amarillos, porque eso es muy difícil que salga. Vale, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Os recomiendo que vayáis a por verdes. Al principio para tener trabajadores. Los trabajadores pueden ascender también. A medida que van ganando experiencia, los podéis ascender. Pero os recomiendo que al principio vayáis a por verdes o azules. Y si queréis afinar mucho más, pues intentad sacar de la raza que queráis. Eso ya depende de la energía que tengáis. Cada vez que queráis que os muestre un trabajador diferente, os va a costar 10 de energía de esta de aquí. Que yo tengo 161. Vale, os va a costar 10 de energía. ¿Cómo se consigue la energía? Pues con el tema de... Bueno, lo tenéis que ver en el vídeo anterior que lo estuve explicando. Al igual que los puntos de contribución. Y que no se me olvide porque no he explicado una cosa. Porque claro, os he explicado los nodos. Os he dicho pillar estos tres, pero no os he explicado cómo pillarlos. Es muy simple. Tenéis que ir al sitio, ¿vale? Tenéis que ir al sitio y hablar. Si vosotros le dais botón derecho, justo en el tal, os va a llevar a un PNJ del nodo que se llama gestor de nodo. A ese buen hombre, vosotros le vais a tener que hablar. Le dais a gestión de nodo. Yo puedo desde aquí porque tengo el value pack este que es un ítem que lo compras. Cuesta 10 millones en el mercado, aunque es muy difícil, o lo pagas con dinero. Y puedo hacerlo, yo puedo administrar mis nodos a distancia, pero me cuesta 10 de energía. Pero bueno, vosotros podéis hacerlo yendo al nodo directamente. Vais al tío, habláis con el tío del nodo y aquí arriba a la derecha pone... A ver, yo lo tengo desbloqueado. No sé si tendré alguno que no lo tengamos. Yo qué sé, este por ejemplo. Claro, tengo nodo anterior. ¿Qué tiene que estar conectados? Nodo anterior. Granja, nodo anterior. Vale, pues no veo ninguno, macho. Espérate, mira, este por ejemplo. Vale. Este por ejemplo. Le doy, ¿vale? Este puedo porque está al lado de TARIF, otra ciudad. Yo le doy, le tendréis que dar aquí a inversión de contribución. ¡Pum! Y ahora habéis desbloqueado lo que es el nodo principal. Y ahora, y ahora podréis clicar en lo que queráis. Por ejemplo, quiero, yo qué sé, quiero canela. Vale, que no la quiero, pero quiero canela. Clicas y no puedo. Vale, no puedo porque tengo un punto y necesito dos. Pero clicarías y le darías aquí. Inversión de contribución. Le das y ¡pum! Se te abre, ¿vale? Se te abre el tema de los trabajadores que tienes disponible. Tú seleccionas el trabajador que quieras. Habrá un icono donde pone repeticiones, que es las veces que quieres que el trabajador haga esa acción. Poner el máximo, que si no recuerdo mal son 50.000. Y le dais a aceptar. Y ya está. Ya el trabajador va a estar currando en ese nodo. Voy a quitar aquí los puntos de contribución porque esto no lo quiero, ¿vale? Retirada de punto de vista. Este nodo no lo quiero, al menos de momento. Y así sería la manera de desbloquear los nodos. Por lo tanto, es importantísimo también que andéis farmeando puntos de contribución, ¿vale? Porque los vais a necesitar para activar. O sea, los vais a necesitar pató. Los vais a necesitar para pillar casitas, para tener más trabajadores. Los vais a necesitar para el tema de desbloquear el nodo principal y para desbloquear el subnodo donde vais a poneros, donde vais a poner a un trabajador a recoger lo que hay en ese nodo. Aquí hay patatas, pero yo qué sé. Aquí, por ejemplo, hay madera, hay un montón de cosas, ¿vale? Hay minerales también por aquí, en esta zona de aquí. En esta zona de aquí hay minerales, lo que queráis. Entonces, pues es importante cómo sacar los puntos de contribución. ¿Cómo? Pues lo tenéis en el anterior vídeo. Os dejaré la lista de reproducción abajo, en la descripción. Así que creo que más o menos ya está todo explicado y el inicio, ¿vale? Lo que sería el inicio de las profesiones. Básicamente, os he dado la pauta para empezar ya a recolectar algo y que sepáis más o menos cómo van los nodos, cómo van los workers y un poquito de cocina, pero básicamente una cocina que está orientada a darle sustento a los trabajadores. Si no es que no quieren trabajar, son unos borrachos. Sin cerveza no hay trabajo. Estos workers son lo que no hay. Y bueno, y os servirá. Lo de la cerveza os va a servir para ir subiendo. Los primeros niveles de cocina la vais a subir súper rápido con esto. Así que nada, espero que os haya servido. Intentad darle al botón de me gusta, compartirlo para las redes sociales. Me podéis dejar en los comentarios qué es lo que os apetece que os explique. Si está dentro de mis conocimientos ahora mismo, que son limitados debido a que llevo muy poquito jugando a esto. Pero bueno, intentaré ir creando guías para echarnos entre todos una mano. Así que cualquier sugerencia ponedmela. Y si veo que hay algo que queréis saber, pues intentaré centrarme un poquito más en eso. Evidentemente voy a intentar hacerlo escalonado. Voy a intentar que sea... Estamos empezando de lo más básico. Ahora no me preguntéis por, yo qué sé, cómo conseguir el tier 9 de caballos. No tiene sentido. Vale, no tiene sentido que haga un vídeo de eso. Cuando no hemos explicado todavía ninguna profesión al detalle. Y no hemos empezado ni siquiera a explicar el tema del adiestramiento de los caballitos. Que está bastante interesante. Así que nada, lo dicho. Gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.